Música Otro seno, acú, ya lo grabó Otro seno, acú, ya lo grabó Amna maslim, boktaki gantan kue ng-ngit kebohong semangat Cilek ngingitnya gede, seguh kok patek ini Aku maaf sumpah, tutulnya nanti Aku tidak bisa bisa tulang up ng-ing-ing-ing Kayangan, kayaknya... ¡Suscríbete! 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 Santi mendagang ingang rambungi Haryo zinodok puru hitoring 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 merto mecancan del gendel angini pun jarak budo yo merto mecancan budo yo merico batik ngamarto mecancan batik merico ngantas de muggy Beksan puluh diwoto Ugi dipenaken ngamreko engang kantun mecancan mal que poro pulo ingang rumah skadah kudining negarinya ngaca-ngap jeng monsewuyayi ii dapat mereka miliki bono tembong jowos krodokasar nelesa lakon koyon dini kucing que se déjala la vida como que se déjala la vida la vida que no importa no necesito no en el mundo la vida que no se pasara en el mundo la vida que no se pasara en el mundo no se pasara que no se pasara no te lo llevo en el barbino en cada uno de los que los que nos la iglesia de amigos ¿y los que te está bien? ¿por qué? ¿por qué? se va a tener un lugar en un lugar, en un lugar en un lugar, en un lugar en un lugar de los que nos dicen ¿no? 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 ¿verdad? no sólo empate en la cierra en la cierra la cancha hicimos me hola raca me mocha waton de estar en en el pinter lo raga tipe no wezmo Pauleng rogo ngang mapan Wong tening pulo ngang ngebagajah nikura gatie pun en la gente para pan de wakirangka wikato satipon dateng kapu daya de la gente mawon tende duel drajat martabating bongso meniksa dipenukur budayanya ya aquí lo chas y presa ngejirán mío sambon majepaken en la escuela SMA que tú no gamela ni es piña no es keno lo que me llanjon presa lo pak ni gamela ni konggi pundi konggi mriko lo que no capí entonces betaypun ni samatawis su vida sed chobi prunggu lo que es que la escuela en la ciudad de Amartam que la bantuan de gamelan de Simawang de Tumpuk de Jading con la idea de aquí, no es que llegue a budaya que se desvanece, se desvanece y se desvanece, se desvanece, se desvanece se desvanece y si se desvanece no lo hablo en inglés que no lo hablo en la Chef la cosa tiene más lo que hacemos ¿viste en qué? ¿viste en qué? ¿que ya? ¿viste en esto? ¿viste? ¿viste en esto? yo soy de montari sagetima un corono de sanglo wangten wiroz to en selarso dahmi puno dipunkí pun Sotagen dining bertahir uruas siddhat usti yang ngang wandu kaporo tejo jarran Anggin pulau mulang nuru beksan tari tembang gitu lengka susah terandari yo yo el mi creep enico kita wajibnya transactozan pormengan me dipepado en lo que dipercalí biji kelocuan biji bute pegreti menechah mal dipercalakan para pintar agua momo enggak agama kagó pancata dan gini kita belajar cedek quiero hablar con el cuerpo tengo cuando solo lo que es bastante hablo de la gente lo que le dikecure es maravilloso lo que tal 10 años y esto hay todo aquí ¡Dios sí! Llevarte ¿Cómo ¿Cómo djresó ¿Has Llave ¿Cómo ¿Qué 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 y 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 si hay ojo en el Señor lleno parangular y dig Ngo marto win hope rebutkan fitné dopara dotc tu元o zaman babak merendani elok yu yu menopak bambu niko boton tumutang karmbak langkah kong semar lo sambono tusan anger gatuko sangat dan namo ingang sampun boton en gantalan mandi sambon suan menikah sambon-monter lepeti pun secondro dangunipun semunipun ngakang semar piambak ngowang ngowayadat mangke ke ujidipun boyong dateng negari mereka ayo ajaik kono harap ngedek niwayang uang lelah wui nek semari uro ngono semardi korona besan nah misalnya menikah nyanyi kita dapat sepok do lahir batin yang pengantos secondro adatipun sedih nawis tegak kondak tegak semar nih waktu menopo-menopo monggo di kuladir akan belajar pendowo tanpa semar melaku apuran hai 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 oh madho-madho bibi mo yo 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 tengo no marte y ya está jayézmar y se rota a bot rodo wangkot rote a lot y mon mando ya bro ulo kangmas y bisohra mandiring pribadi opopo jodek yeluk semar opopo jol yaluk tulung semar ajar nadedi para pecos pecos es que los que los que las sepienta lo que nos no es que nos sepienta para que no sepienta sin la cultura sin la cultura sin la construcción sin la creación es importante la demanda si voy a la señora chico Están y no seman es ojo ya 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 y 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 Ya se lo responde, pero no se lo responde a suerte. La gente tiene que decir que no se lo responde. El señor que aprende, no lo escribió. Lo que no se lo responde, no lo escribió. y 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 ha un apússí wé múcú múcú mape're needa cuartang en addión lo como como tú tú no era y que tiene la escuadra ah 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 la ¡Aquí! Cuando me llame, me llame, me llame, me llame, me llame, me llame... en mi papo dikamle jejeje en la siena me gustó kowe mar en la casa rato con regreso a la mesinies grem la cometa no jujok en la masa movie loco no sobró muleyó manduro i i i i i ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que viene yo? ¿Dale? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que me gusta? Amoronaya, Amoronaya, Amoronaya Amoronaya, Amoronaya, Amoronaya Perabu, turut onong, nganti koyo Kumbel cek suara ini RepetFeage Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 en Anggauu Pentuk selamto desani selamto sing en gone amin selamto rakyat Selamto perangkate Amin selamto sing nanggap selamto sing ditanggap Amin way selamto sing bodo nonton tanggapan amin yo no kang sinetio bahsuki kang ksd Rahayu kang tiruju Amin 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.